Buenos días chicos. Hoy vamos a ver una nueva unidad de medida, la centena. Por ejemplo, 100 colegios nuevos y 500 mejorados. Para abordar esta unidad de medida, le damos una nueva unidad de medida. Con los estudiantes, como que se sienten en otro mundo. Es un sueño hecho realidad prácticamente. Me gustan las caminatas de por aquí porque me siento como en un colegio privado. Una alegría profunda de mirar un espacio hoy en nuestro territorio incomparable, cosa que de pronto la gente no se imaginaba y hoy la tenemos aquí. Porque tener un colegio nuevo es como tener un regalo, un juguete nuevo, el que tú le vas a dar ese valor, ese cuidado. Yo siento que este es el inicio del cambio, que realmente tenemos un colegio digno de la comunidad. Es una dignificación del estudio. Así sean ladrillos, así sean cosas inertes, esto significa dignificación del saber. Ahí llegaron los ingenieros y nos hicieron las escuelas azul y blanco y son de decir más pintorescas. Me siento mejor porque al verlo como estaba antes, veo que hay más presentación, está más bonito, está mejor. Y para nosotros este tipo de obras son fantásticas porque realmente podemos darle una educación digna a nuestros estudiantes. Un ladrillo significa para estas comunidades progreso. Ahora chicos, sumemos 100 colegios nuevos o ampliados más 500 sedes mejoradas nos da un total de... 600 colegios entregados. Cada estrechón de manos, cada sonrisa de satisfacción, cada palabra de gratitud de profes, estudiantes, padres y directivos docentes nos da fuerza para terminar y entregar cientos de colegios más. Colombia, potencia de la vida.